Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Motor.es, bienvenidos al circuit Ricardo Tormo y bienvenidos a los test de pretemporada de la Fórmula E. La Fórmula E ha regresado aquí a Valencia para celebrar sus test de pretemporada antes de la primera cita de la temporada en Arabia Saudí y pese a que esta categoría es todavía muy joven muy reciente estamos aquí porque la Fórmula E ya está en boca de todos está dando otro tipo de automovilismo otro tipo de carreras muy entretenidas y cada vez hay más pilotos con mayor renombre participando en este campeonato cada vez cobra más importancia dentro del mundo del motor más marcas interesadas en participar más sponsors más apoyo que recibe esta categoría y por tanto hay que ir teniendo ya hay que ir catalogando a la Fórmula E como una de las más importantes en el mundo del motor a día de hoy. Como podéis observar nos encontramos ahora mismo en la sala de prensa del circuito una sala de prensa que está llena desde el primer asiento hasta el último y yo creo que esto lo quería destacar y empezar el vídeo así porque esto refleja que a la perfección el gran crecimiento que ha tenido esta categoría a lo largo de estas últimas temporadas el recuerdo venir a estos test de pretemporada hace hace prácticamente dos años y la mitad de la sala de prensa estaba completamente vacía y con el crecimiento de la audiencia más prensa interesada más marcas presentes aquí en el circuito pues es evidente que la fórmula es un campeonato que vamos a tener muy en cuenta debemos tener muy en cuenta en estas próximas temporadas. Y la verdad es que es así la Fórmula E está dando pasos de gigante y eso que nació entre muchas críticas por los más puristas del automovilismo el impactante sonido de sus monoplazas y verles en circuitos pequeños y estrechos no inspiraba mucha confianza y con características como lo del fan boost donde un piloto tiene más potencia si es más popular tiraba un poco para atrás pero las carreras de la Fórmula E son sencillamente distintas a pesar de que la gente se empeña en comparar constantemente vemos batallas de principio a fin más al límite mayor variedad de equipos luchando por podios y victorias y crean un espectáculo que llena las gradas y que no para de crecer. Esta categoría arrancará el mes que viene su sexta temporada y su crecimiento es bestial. El CEO, el español Alejandro Agag, lanzó un comunicado afirmando que los ingresos de la Fórmula E ya superan los 200 millones de euros, creciendo muchísimo en audiencia y entre el público joven. Y al igual que las marcas están interesadas, cada vez hay más pilotos jóvenes que dejan de cegarse con la Fórmula 1 y se interesan por esto. Recuerdo personalmente la entrevista que le hice al joven Max Kunter cuando estaba en Fórmula 2 y me sorprendió bastante al decirme que si no llegaba a la Fórmula 1 su objetivo lo tenía bien claro, la Fórmula E. Y así fue, el alemán terminó en esta categoría con Dragon Racing y esta temporada competirá con BMW Andretti, pero la verdad es que la Fórmula E, ni para él ni para muchos, está siendo precisamente un camino de rosas. Esta categoría puede llegar a ser muy complicada para los pilotos porque es una categoría completamente distinta. Estos monoplazas son mucho más distintos de lo que han llegado a conducir y por eso es tan complicada sobre todo para los nuevos pilotos, para los rookies y por eso vemos que pese a que tengan un gran talento sufren bastante en sus primeras temporadas. Y al igual que las marcas y los constructores que cada vez hay de mayor importancia participando o involucrándose en este campeonato, también hay pilotos con mucho renombre que incluso deciden que esta sea su prioridad, que esta sea su categoría principal, su objetivo a lo largo de la temporada. Y la verdad es que para hablar con un piloto para que nos cuente qué es, cómo es ser un piloto de Fórmula E, no hay mejor piloto para hacerle una entrevista que el piloto con mejores resultados de la corta historia de esta categoría, Sebastián Buemí. Es algo especial de la Fórmula E y creo que depende, es por el circuito, por el circuito, por el cualificado, por el formato y todo lo que hace que es muy impredible. En general, en la Fórmula 1, si Mercedes es buena, siempre tendrán los dos carros ahí, como la Ferrari o la Red Bull, pero en la Fórmula E hay un hombre que luchan por tiempo. Lo que decía Buemí de la consistencia lo decía por algo, la temporada pasada el suizo completó un arranque terrible con errores propios y del equipo y aún así terminó segundo en el campeonato. Y esto es muy distinto, ya que en Fórmula 1 en esta misma temporada, hemos visto como Ferrari ya tiró todas sus oportunidades tan solo por sus primeras carreras, independientemente de lo que hiciese después. Y estos pilotos evidentemente se han animado a formar parte del campeonato al haber una presencia fuerte de grandes marcas que han convertido a la Fórmula E en una alternativa interesante. Al final este campeonato está animando a marcas que no se habían atrevido a participar en algunas categorías internacionales para participar aquí e incluso convencer a marcas, a constructores, de participar en este campeonato y que se fuese de campeonatos como puede ser Mercedes en el DTM que participó a lo largo de toda su historia. Entre la limitación de cada monoplaza que hace que las carreras sean más imprevisibles y que tengamos temporadas como el año pasado en la que vimos ocho ganadores distintos en las ocho primeras carreras, entre eso que el presupuesto es mucho menor y que al fin y al cabo a estas marcas les interesa ya hacerse ver en el mundo del coche eléctrico, pues hace que todas estas marcas como Nissan decidan involucrarse en un campeonato tan novedoso como este. Lo que a mí de verdad me gusta de Fórmula E es que de verdad todavía hay ingeniería a un nivel creativo y innovador entre ingenieros, no es solo el dinero. O sea, en algún momento lo que es otras series, sin nombrar nombres, pues el tener dinero te adquiere ciertas cosas que otros no pueden. Y aquí no. Aquí estás limitado. Y la gente, crear el mejor equipo y tener los mejores vale más que todo el dinero porque está limitado. Y eso es lo que me gusta, que puedes tratar de tener el mejor equipo y tienes que encontrar gente que es muy versátil, que tiene varias capacidades. Eso me inspira mucho. Que un ingeniero que dice, pues tengo una idea, oye, si la hacemos así, y pues no hay, tienes que escucharlo porque solo somos los que estamos en la mesa. Y creo que el piloto también agrega mucho. O sea, estoy en un campeonato donde el piloto hace una gran diferencia en sacarle lo que necesitas. O sea, entre que ingeniería sigue siendo gente muy capaz y los pilotos son competitivos, pues eso es una buena fórmula. Debe ser, este, divertido para ver. Si ves a MotoGP, pues es muy divertido ver un MotoGP. ¿Pero por qué? Porque hay un nivel de competencia entre 4 o 5 marcas. De un nivel, pues bien. Eso me encanta. En el caso de Nissan lo han tenido bastante complicado para esta temporada, ya que la FIA decidió prohibir su doble motor, su sistema de Twin Motors, y han tenido cuatro meses para centrar sus esfuerzos en otro sistema. Pero la pretemporada les ha ido bastante bien. Hemos seguido muy de cerca estos días de test en Valencia, y al final han obtenido buenos tiempos de clasificación y han sido a priori los que mejor ritmo de carrera notaban. Lo que pase cuando arranque la temporada, evidentemente, ya será otra cosa. Pero al menos desde el equipo se han mostrado muy confiados, ya que dicen que es el primer año donde no tienen ningún problema. Esta misma fecha, el año pasado, pues no estaba tan sonriente, no estaba tan calmado ni con tanto entusiasmo. Porque de verdad, esta es una serie muy difícil y llegar a este nivel no es fácil para nadie. Havimos un plan durante muchos años. Havimos un plan para ejecutar la Twin Motors durante todo el ciclo de Gen 2, desde la temporada 5 hasta la temporada 8. Así que sabíamos que el principio sería difícil, pero fuimos muy confiados de que nos llevaría mucho tiempo más tarde en los años. Así que, después de seis meses, tenerlo banido fue muy difícil, porque tuvimos que empezar de cero. Havimos un poco en la parte de atrás y un poco deslizados en comparación con los otros que fueron así antes. Pero, al final, tenemos que aceptar, nos movimos y estamos muy contentos de demostrar que podemos ganar con un solo motor y luchar a la frente con los otros. Por lo demás, las conclusiones que se pueden sacar de estos test es que equipos como BMW, Mahindra y Dragon van fuertes, Nissan, que se muestra confiante, y que los nuevos como Porsche y no tan nuevos como Mercedes sufrirán un poquito para llegar arriba. Como de costumbre, hay un listado de equipos muy apretados y la clasificación cambia mucho entre tiempos a una vuelta y a simulación de carrera, así que será la primera prueba de la temporada en Arabia Saudí la que dictará sentencia. Y esto ha sido todo por hoy en esta jornada de pretemporada de Fórmula E. Veremos cómo evolucionan todos los equipos y cómo se preparan de cara a la primera cita de la temporada en Arabia Saudí. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo. 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 Gracias.